¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a terminar nuestra experiencia número 6 sobre los fenómenos naturales. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Qué es lo que debemos hacer antes, durante y después? Y vamos a compartir las propuestas de acciones de Luis y las vamos a ver para poder también nosotros elaborar uno parecido y exponerlo a nuestro profesor. El video de hoy será como se muestra así, porque no hay preguntas tanto que hacer en esta actividad. Lo que hay que decir es entender las indicaciones para poder hacer nuestro trabajo. Así que me vas a ver, vas a verme por este video, me vas a ver así, amplio, en HD. ¿Bien? Entonces, vamos con la clase de hoy, pero no olvides que también en una propuesta de acción, la tengo también en la descripción del video, y también en los comentarios que están fijados para que sepas cómo puedes hacer también tu propuesta de acción para prevenir estos fenómenos naturales. ¿Bien? También suscríbete a mi canal de videojuegos que te encontrará en la descripción de este video. Ahora sí, vamos con el tema de hoy. Comparte tu propuesta de acciones con tu familia y comunidad. Bien, entonces vamos con el tema de hoy. Vamos a compartir nuestra propuesta de acciones con la familia y la comunidad. Vamos a ver el diálogo entre Alicia y Luis. Hola Luis, ¿estás listo para comunicar tu propuesta? Sí Alicia, voy a leer lo que he escrito para organizarlo y expresar bien lo que quiero decir. Tiene razón, debemos transmitir de forma clara nuestra propuesta. Sobre todo porque nos ayudará a prevenir desastres, dice Luis. Muy bien, ahora vamos a ver la propuesta de Luis y a recordar que él también para hacer su propuesta ha recordado y ha tomado guía de todos los trabajos de su portafolio que hemos hecho en las clases anteriores para poder hacer. Recuerda que para compartir tu propuesta tienes que decirlo de forma clara, levantar la voz y dirigirte de forma correcta a tus familiares o a tu profesor que va a ir directamente el video, el audio o el texto que vas a mostrar. Muy bien, recuerda también la presentación, desarrollo y conclusión, o sea, el inicio, intermedio y final o inicio, desarrollo y conclusión en la presentación. Presentarte de forma educada, saludar a todos en el desarrollo, decir todas tus propuestas, qué es lo que se puede hacer, cómo podemos prevenir, qué es lo que debemos hacer durante el sismo, durante el fenómeno natural y qué debemos hacer después de que haya pasado. Todo eso va a ir en el cuerpo o desarrollo de tu propuesta y en la conclusión o final vas a agradecer por tu presentación y vas a dar una recomendación, qué es lo que debemos hacer todos, o sea, cómo debemos informarnos, qué es lo que debemos hacer, cómo podemos plantearlo frente a nuestras familias para poder hacer, poder realizar bien esta acción. Muy bien, ahora, vamos a ver cómo Luis organizó su presentación, bien, y así de una forma parecida también lo vas a elaborar tú. Muy bien, ahora vamos a ver lo que ha hecho Luis sobre sus acciones, sus propuestas frente a un fenómeno natural. En la presentación, buenos días, el tema de hoy trataré los fenómenos naturales y lo que ocasionan. A nadie le gusta pensar en un desastre natural, pero es lo que debemos hacer para prevenir los daños que pueda causar. Estar preparados para marcar la diferencia y salvar nuestras vidas. Está dando una introducción, ¿no? Está presente, está diciendo qué es lo que va a transmitir en su exposición o en su propuesta. A continuación, les compartiré unas recomendaciones generales que permitirán estar preparados si se presenta un desastre natural en nuestra comunidad. Arma un plan familiar con la participación de todos los miembros de la familia. Identifica las zonas seguras de tu casa. Acuerda un lugar donde deben encontrarse si no están juntos a la hora del desastre. O sea, cuando ocurre algo, saber decir, no, ya, nos vamos a encontrar en la esquina. Ya, nos vamos a encontrar en esta parte del cerro si ocurre algo. Así, guarda documentos personales e importantes es un sobre plástico. Esto para que no se mojen o no se puedan perder. Cierra o apaga todos los servicios de la casa. Claro, porque sucede un fenómeno así, un problema. Y un cable, un enchufe, algo se puede mojar o puedes pisar y puede ocasionar una catástrofe. Ten previsto un refugio donde ir si tu casa está en zona de riesgo. Ten lista la mochila de emergencia. Sigue las indicaciones de defensa civil y conserva la calma en todo momento. Eso es lo principal. Siempre conservar la calma. Eso es lo que nos está manifestando las acciones según Luis. Bien. Y conclusión. Después de haber dado toda su propuesta, lo dice. Por último, es necesario tener en cuenta estas recomendaciones y ponerlas en práctica. Ya que nos ayudará a estar prevenidos ante un desastre natural. Cuida tu vida y la de los demás. Así es. Porque al momento que tú previenes estos acontecimientos, sabes qué puedes hacer, qué debes hacer. También aconsejas a los demás que también tienen que seguir estas recomendaciones. Bien. Ahora, Luis ha seguido una buena estructura, ¿no? Ha compartido sus ideas. Ha dicho qué es lo que debemos hacer. Saludó de forma correcta. Habló de forma correcta. Utilizó muy bien los conectores. Antes. Estábamos. Continuemos. Continuemos. ¿No? No, no. Cuando tú hagas tu propuesta, no pongas. Y yo estaba saltando. Y yo me estaba yendo para el cerro. Y después, este, la sabiduría de mi familia. Y, y, y. Trata siempre de usar conectores, ¿no? Por ejemplo, cuando sucedió el sismo, todos fuimos a las zonas seguras. Después, ese es otro conector. Realizamos el, la, la contabilización de cuántas personas estábamos presentes para organizar un plan. ¿Qué debemos hacer ahora que ya pasó el sismo? O sea, siempre utilizar conectores. No utilizar y, y, entonces, entonces, entonces a cada rato. Hay que saber utilizar las palabras, los conectores. Muy bien. Ahora, organiza la presentación de tu propuesta. O sea, lo que, lo que has hecho o lo que tienes que hacer, siempre tienes, tienes que tener claro todo lo que vas a transmitir. Tus ideas, tus propuestas, eh, cómo se debe hacer. No solamente decir, vamos a hacer, vamos a, a una zona segura. ¿Pero qué zona segura? Siempre tienes que poner en clara todas tus ideas, ¿bien? Y presentárselo a tu familia, eh, ya, cuando tengas todo elaborado para estar siempre preparado frente a una catástrofe que pueda ocurrir. Recuerda, todo esto lo puedes mostrar con un audio, un video, o tal vez puedes hacerlo en texto. Eso ya depende mucho de ti, ¿bien? Ahora, vamos con lo último antes de terminar con el video. Y recuerda que mi propuesta de cómo hacer tus acciones para algún fenómeno natural estará en la descripción del video y también estará en los comentarios fijados. ¿Bien? Ahora, vamos con las últimas preguntas para poder terminar esta clase. ¿Qué te ha parecido la actividad realizada? ¿Has tenido alguna dificultad? O sea, ¿te ha costado trabajo? ¿No te ha costado trabajo? No me ha costado trabajo. No me ha costado trabajo. ¿Te expresaste teniendo en cuenta la estructura de presentación, desarrollo y conclusión? O sea, si lo has hecho en orden. Sí, lo hice en orden. En orden. ¿Bien? Recuerda que estos solamente son unos ejemplos como puedes responder la pregunta. ¿Bien? Ahora, en este cuadro de acá vas a marcar sí y no. Si has tenido en cuenta, vas a acotejar algunas cosas que deben de tener tu propuesta. Por ejemplo, presenté mi propuesta de actividades con un lenguaje claro y sencillo. O sea, que se entienda. Que se entienda. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Marcar sí. Lo hice de esa forma, ¿no? Expliqué el propósito de mi presentación con claridad. O sea, ¿cuál es el propósito de la propuesta de acciones? Entonces, saber cómo o qué debemos hacer frente a un fenómeno natural, ¿no? Entonces, sí. Sí lo hice. Y expresé mis ideas de manera organizada. Con buena voz. Con buena intonación. Y un adecuado volumen de voz. Sí. Y me mantuve en el tema durante toda mi presentación. O sea, que no te fuiste para otro sitio. Cuando ocurra un temblor, todos debemos ir a las zonas seguras o a un sitio descampado. Un sitio abierto. Y no puedes mezclar otras cosas. O sea, decir, estábamos en el sismo y me acordé que tenía que recoger mi ropa. O sea, te estás yendo del tema. Siempre va al punto. Habla del punto. Del tema. Del tema que estás hablando. No te desvíes. Que ahí vas a tener que marcar. Sí. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy. Espero que la clase te haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Y... Chau, chau. Cuídate. Chau. 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 Chau.